¡Hola! ¿Cómo les va? Bueno, acá les traigo un salteadito rápido de pollo y vegetales. Se demora más en cortar las verduras que en cocinar, porque la verdad que en menos de 20 minutos está listo. Queda riquísimo. Yo lo sirvo con arroz blanco. A mí me gusta con arroz blanco, pero ustedes pueden poner la guarnición que quieren o comerlo solo con pancito. Queda riquísimo. Bueno, vamos que les cuento cómo se hace. Por acá tenemos una berenjena cortado todo en tiritas, como ven. Acá un zucchini, dos puerros, solamente la parte más blanquita, no las hojas. Un dientito de ajo, una zanahoria. Acá saqué, aparte ven, la parte de las semillas. La retiro. Esto lo uso para un caldo, para otra receta, para otra cosa. Trato de sacar la pulpa, porque así no tiene tanto jugo. Ya se las dejamos en la berenjena, pero en los zucchini y en los zapallitos, como ahora les voy a mostrar, no. Esto es una cebolla grandecita cortada en pluma. Y acá tenemos dos zapallitos que los ahuequé, con cuidado, porque se pueden romper. Saqué la pulpa y esa la guardamos para un caldo, para un relleno, una tarta, lo que sea. Y por acá, dos supremas. Sin piel, ni hueso, ni nada. Cortadas en tiritas. Ven que tiene un poco de líquido. Es porque estaban todavía un poco congeladas cuando las corté. Después sal y aceite, cantidad necesaria. Y salsa de soja, si quieren, a gusto. Bueno, vamos calentando un poquito de aceite. En una sartén o en una olla. Vamos agregando el pollo. Lo vamos comodiendo. Porque lo que queremos es que se selle. El fuego máximo, ¿eh? Bueno, ven, ya estuvo cinco minutos. Ahora lo voy a retirar a un plato y voy a poner los vegetales. En este fondo de cocción, vamos con la cebolla. Y ahora también agregamos las zanahorias y el ajo. Removemos un poquito y vamos a poner así los puerros. Removemos un poquito y vamos a poner así los puerros. un poco y le voy a agregar a mi gusto un chorrito de aceite. Porque no quiero que se hiervan, sino que tomen un poquito de dorado. Pueden evitar el aceite, ¿eh? Si lo quieren cocinar más tipo al vapor, lo pueden hacer. Pero es un salteado. Un salteado, se saltea. Así que, bueno, ahora lo dejo así, destapado, y lo voy dejando quedado. Ahora que ya se dora un poco, vamos con un poquito de sal. Removemos, y vamos a comenzar a agregar los demás vegetales. Vamos a hacer las penas, los cequilis, y los zapallitos que corté en gajos. Otro poquito de sal. Y removemos un poco. Y dejamos que comiencen a abrandarse. Ahora que ya abrandaron un poco los vegetales, vamos de nuevo con el pollo. Y lo dejamos así, rectificamos un poquito de sal, si les parece, si no, no. Porque va a ir un poco de salsa de soja. Vamos a dejarlo así, con el fuego, en medio ahora, no en máxima. Cuando los vegetales están a nuestro gusto, podemos echar la salsa de soja, y dejar que se impregnen todos los sabores y listo. Pasaron diez minutos. Y ahora lo voy a remover. La cebolla se caramelizó, los vegetales están blanditos. Y ahora voy a poner un poco de salsa de soja. Esto es a gusto. A nosotros nos gusta con bastante salsa de soja. Y ahí, que serán unos cuarenta centímetros cúbicos, más o menos. Vamos a andar bien. Se tiene que impregnar todo. Del sabor. Todos los sabores, ¿no? Se tienen que amarramar bien. Muy pocos minutos más. Y listo. Bueno, ya está listo. Miren que humito. Es muy rápido. Lo que lleva tiempo es cortar los vegetales y el pollo. Pero después la cocción es muy rápida. No creo que haya llegado a veinte minutos en total. Bueno. Gracias, como siempre, por estar acá conmigo. Espero que les guste. Que lo hagan. Que me den un dedito para arriba, por favor. Y si no están suscriptos, es gratis. Suscríbanse al canal, vamos. No cuesta nada. Si no. Bueno. Chau. Hasta la próxima. ¡Gracias!